como están amigos pescadores volvemos a concordia de la mano del guía germán vázquez la verdad que se está dando una pesca increíble muchísimo pique prácticamente todos los días nos están enviando fotos y vídeos de lo que está pasando en esta localidad entrerriana se está dando muy bien dorados medianos algunos de medida la verdad que las la zona de salto chico está rindiendo muy pero muy bien comenzaron la pesca con carnada encarnando con sabalines y también a la tarde se les dio la pesca con señuelos paleta media paleta intermedia del tipo banana o mojerra muy linda pesca con artificiales en la modalidad de bike casting o spinning así que están dado a todas las condiciones el río se encuentra en muy buena profundidad hay mucho dorado puede elegir la modalidad de pesca así que vale la pena una visita a la localidad de concordia en entre ríos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que buscarle la vuelta a los muchachos. Impresionante. Gracias por ver el video. Bien. Bien de la boca. Bien mordido. Espectacular. Bien. Mi amigo. Bien. Bien. Bien Gastón. Seguimos. Evolucion. Bien. Terrible la vitalidad. Bien Gastón. Bien. Espectacular. Hermoso pique. Acá arriba las correderas. Salto chico. Bien. Pásense para acá. Vengan para atrás. Bien. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Ahí salto. Lindo salto. Muy bien. Acuérdese Laura. Eso. Caña y cuando baja junto a rápido Laura. Impresionante la actividad que hay. Ok. Muy bien. A ver si se deja ver. Regalo otro salto. Pari. Qué lindo. Espectacular. Muy bien. A ver. Hermoso. Bueno. Ahora lo levantamos. Hermoso pique. Al agua. Muy bien. Muy bien. Bueno mi amigo. Después de un buen almuerzo. Alvimos acá. El amigo El Cuchu. A ver. Qué hermoso pique. Qué hermoso pique. Mira. Mira. Arrancó todo. Bien. 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 Hermoso. Enredado y todo. Pero acá está. Mira. Bien. Ahí mi amigo. Vamos a levantarlo. Bueno. Cuchu. Mira. Qué hermoso. La verdad. ¿Cómo venimos con la pesca? Combero. Vamos impresionante. Venimos bien. En la primera jornada. A devolución. A devolución. A ver hermano. Sí señor. Como corresponde. Amigo. Amigo. Espectacular. Seguimos. Bueno. Pablito. Otro lindo. Pique mi amigo. Viene ahí. Guarda. Guarda. Grigo. Con el hilo tuyo. A ver Pablito. A ver si nos regala un salto más. Eso. Sácalo el motor para tu lado derecho Pablo. Eso. Qué lindo. Qué lindo papá. Viene ahí. Viene ahí. Espectacular mi viejo. No. La gente salta. Viene a pleno. Listo. Vamos a levantarlo. Pablo. Espectacular mi viejo. Espectacular. Mirá que hermoso animal este. Qué hermoso bicho. Espectacular Pablito. Bueno. De devolución. Al agua. Al agua. Mirá. Grande papá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Dale. No la aflojes. No la aflojes mi amigo. Dale Brian. Bien. Dale. 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 Qué linda corrida Brian. ¿Sabés qué Pablito? Talos. Sí. Porque nos estamos yendo contra el árbol ahí. Mirá. ¿Viste? Ya la vamos a agarrar. Ya la vamos a agarrar. No la aflojes Brian. Bien. Bien papá. Muy bien. Ese es el laburo. Caña y ril. El caña y ril. A ver. Bien. Cuidado. A ver. Eso. Lindo. 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 Lindo salto papá. Ahí está. Qué bueno Brian. El famoso Brian. No, no, no. El motor de peón. Ahí está. Perfecto. Acá con la gente de Salta, Tartagal. Papá Aria y el nene. El nene. El nene. El nene Aria. Pará de crecer loco. Bueno viejo. De evolución. Vamos. Al agua. arriba. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Aca está el primo. El otro chiquitito. Listo Gris. Seguimos. para ir despidiendo el día de pesca, uno de este lado, y acá el amigo Pablo, otro, doblete el Pablito qué lindo ahí está, vamos a levantarlo, ya lo vamos a levantar vien ahí Pablo impecable la gente salta hoy, se pasaron, amigo Pichu, vien ahí, dobleto y y y y y y y y y